Sí, así es. El hígado es un órgano muy importante que por ahí, si no hablamos, no sabemos tanto de los cuidados. La mayoría de las enfermedades hepáticas, es decir, las que afectan al hígado, no generan síntomas y una persona puede convivir con estas enfermedades durante mucho tiempo. Dentro de estas enfermedades, las enfermedades generadas por virus, las hepatitis, son las que más nos preocupan porque una persona, si no la sospecha, puede pasar años y años sin saber que la tiene, derivando en sus consecuencias algunas inofensivas y otras no tanto. Una persona que haya tenido una hepatitis, dentro de las cuales podemos nombrar la A, la B, la C, que son las más importantes, puede transcurrir asintomática y solamente sospecharlo por alguna conducta de riesgo o tener síntomas vagos, le llamamos así a comunes a otras enfermedades como diarrea, dolor abdominal, coloración amarillenta de la piel, que le decimos ictericia, o no. O solamente detectarse por algún tipo de análisis de laboratorio. Ante estas situaciones, ¿cómo podemos hacer para enterarnos a tiempo, para poder controlarnos a tiempo y tener conocimiento de estas condiciones, si es que hemos sufrido hepatitis o alguna otra enfermedad? Dos aristas de esto. Por un lado que las hepatitis virales, tanto la A como la B, son enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces, muy importante saber que la persona, sobre todo el adulto, porque los niños por ahí ya es algo rutinario, debe tener su esquema de vacunación al día. Desde hace unos años, la vacuna de hepatitis G se coloca al año de vida a todos los niños en forma obligatoria, en única dosis, y esto genera una inmunidad de por vida. La hepatitis B, en todos los adultos, es necesario controlar, porque los niños, jóvenes nacidos a partir del 98, esta vacuna la tienen colocada, pero controlar que se tenga en tres dosis, ¿sí? Y si no, siempre cuando uno se acerca al centro de salud, poder preguntarle a los vacunadores, a su médico o a cualquiera del equipo, si hay registro de tener carnet de vacuna al día, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, saber que toda persona que haya tenido riesgo, por ejemplo, uso de drogas endovenosas, realización de tatuajes sin material estéril, o conductas de riesgo, porque es una enfermedad transmisible por vía sexual, o es decir, que si uno tiene relaciones sexuales sin preservativo, también tiene un riesgo de tener hepatitis B. ¿Qué se hace? Se hace un laboratorio, ¿sí? Mediante esos anticuerpos y antígenos podemos ver si la persona estuvo en contacto con el virus, si es una portadora del virus, si tiene la enfermedad crónica o si la padece en el momento, dependiendo de algunos valores. Por lo que, respondiendo a tu pregunta de forma concreta, acercándose a su médico y sabiendo que pudo haber tenido alguna conducta de riesgo, se pide un análisis de laboratorio como para saber si la podemos tener o no. La hepatitis B es de transmisión sexual y de vía sanguínea, y se transmite también por la placenta, por eso es uno de los análisis obligatorios que se pide en el embarazo, sí o sí. Y la hepatitis A es una enfermedad transmitible por vía oral, fecal oral, que se dice. Generalmente se asume que toda la población haya tenido contacto con el virus alguna vez, pero bueno, hay forma también de saber si uno tuvo hepatitis A, no sería la que más nos preocupa por ahí. Bueno, ¿qué consecuencias trae portar este tipo de enfermedades? ¿Hablando de hepatitis o hablando de otro tipo de enfermedad hepática que también podemos tener? Generalmente lo que tratamos de prevenir es la cirrosis, tanto por virus de hepatitis como por alcohol, que es otro de los factores de riesgo importante a prevenir. El alcohol en forma sostenida y desmedida genera daño en el hígado, en sus funciones, en la producción de sus sustancias, y puede derivar una cirrosis. Y la otra que tratamos de prevenir obviamente son las hepatitis fulminantes y el cáncer de hígado. Son enfermedades que entonces pueden llevar hasta la muerte de la persona de no ser tratadas a tiempo. Exacto, tienen una alta morbilidad llevando a un trasplante de hígado o a una difusión completa o generando la muerte de la persona. Bueno, entonces es importante destacar y volver a recordar estos cuidados intensivos o controles que debemos tener y actividades que debemos tener en cuenta si realizamos o no alguna actividad de riesgo para poder prevenir estas enfermedades que hay muchos instrumentos, vacunas, para no portarlas, para no tenerlas, pero en caso de padecerlas, saber qué podemos hacer al respecto. Exacto. La vacunación, la sospecha en caso de conducta de riesgo, poder acercarse para controlar la serología, es decir, la presencia o la ausencia de esta enfermedad. Y la otra cosa importante es no automedicarse. Los medicamentos, la mayoría se metabolizan por el hígado y es muy importante saber cuáles son, consultar al médico, no hacer mezclas por ahí raras de medicación, con eso los fan de estar bien. Y obviamente ante cualquier duda o consulta poder referirse a su médico de cabecera para tratar de cuidar un órgano tan importante que tiene función múltiple en el metabolismo, en la coagulación, en todo, para el cuidado de la salud.